Bueno, buenos días de nuevo. Seguimos con la segunda parte. Tenemos con nosotros a Ernesto Morales, que es investigador en intervención en acción comunitaria del IGOP, Instituto de Gobierno y Política Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ernesto es doctor en Política Pública y Transformación Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desarrollado su trayectoria profesional en los ámbitos de la participación ciudadana y de la economía solidaria, desarrollo comunitario y procesos de empoderamiento ciudadano y muchas cosas más, como veo, de su currículum. Sin más, te pasaría la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero de todo, agradecer la invitación por parte de la cátedra a este seminario Escuela de Verano y yo intentaré explicaros un poco, bueno, haceros un poco una aproximación a qué es lo que hacemos, qué reflexiones hemos hecho desde la Escuela del IGOP, qué es esto de la Escuela del IGOP, pero os explicaré. De hecho, somos un centro de investigación que sale del campus universitario de la Universidad Autónoma con la idea de tener un espacio de transferencia y coproducción de conocimiento con el territorio y a partir de ahí hemos experimentado tanto la línea más de la investigación, desde la lógica más de coproducción e investigación, como también de la lógica más del fomento del aprendizaje que sea útil, práctico y aplicado, no solo pensando en profesionales o en instituciones públicas, sino pensando también en que sea un conocimiento útil con capacidad de transformación de la realidad y de la proximidad en la que trabajamos desde la escuela. Voy aquí al inicio. El Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, como os decía, es un instituto de investigación que se remonta a los años 90, pero tenemos esta voluntad de salir del campus universitario a partir de los inicios de los 2000. La reflexión que se hace desde esta mirada más de la política pública es el conocimiento que se genere desde aquí debería ser útil y debería ser capaz de transformar el propio diseño de las políticas y para hacer eso tenemos que estar en un territorio, en un contexto concreto. El contexto que se elige en aquel momento, y hubo un debate sobre eso, podría ser, nos vamos al centro de la ciudad, donde se cuece todo, donde todo pasa, y donde realmente la innovación, la interacción entre personas diferentes, la atracción de personas internacionales es algo como un proceso muy lógico que se está dando en la ciudad, o nos vamos realmente donde este conocimiento es útil y servirá de algo y tenemos necesidad de tener un impacto. Entonces nosotros hacemos una apuesta y tomamos esa segunda decisión. Nosotros en el año 2005-2006 entramos en negociación con la administración local aquí en Barcelona y acabamos marchándonos a lo que es el distrito de Nou Barris. El distrito de Nou Barris es uno, bueno, es dentro de esta ciudad global como es Barcelona, pues es uno de los distritos con un nivel de renta y de perfil de población, más de clases de trabajadores manuales o clases trabajadoras, muy distinto al que se da en otras partes de la ciudad. Y la idea de aquí, pues bueno, fue empezar a trabajar y hacer cosas diferentes que dieran sentido a ocupar aquel espacio y a generar cosas que fueran útiles para el entorno y el contexto en el que trabajábamos. De entrada es decir que esto, que esta reflexión que nos plateamos inicialmente o esta voluntad, pues no es tan fácil. Yo recuerdo que cuando llegamos al distrito y tú ibas a hablar con actores del territorio, con organizaciones, con asociaciones, con vecinos, pues te decían, no, pues muy bien, bienvenido, pero no lo necesitamos para nada, ¿para qué queremos aquí la universidad? Y ese es el punto de partida, ¿no? Es decir que yo creo que nosotros partíamos mucho, ¿no? O tenemos una, desde la academia hay una perversión, ¿no? Un pensamiento mágico de que bien que sabemos hacer las cosas y que útiles vamos a hacer, pero cuando te presentas en los sitios, dices, bueno, yo a ti no te necesito para nada, ¿no? Recuerdo que esa era la reflexión de partida, ¿no? Aquí confluyen dos cosas en el inicio, ¿no? En el inicio del proyecto como escuela como tal. Una es que cuando aterriza el proyecto en el territorio, estamos en un momento de vacas gordas, diríamos, ¿no? Es decir, la gran burbuja especulativa, inmobiliaria, de recursos, financiera, etc., hizo rebosar el vaso y el vaso también rebosaba para las instituciones universitarias y para los grupos de investigación. Yo recuerdo que en el año 2005, 2006, 2007, en este espacio estaba lleno de seminarios, congresos internacionales, invitados, estancias. Yo creo que había alrededor de como unas 40 personas que hacían investigación en el centro, ¿no? Con distintas dedicaciones, pero había mucha gente trabajando para muchos encargos que hacían las instituciones públicas. Eso tuvo un recorrido. Cuando llega el 2011, ¿no? Y aquí ocurre lo que ocurre, que es que se aterriza en un principio, ¿no? Volvemos a un principio de realidad, de economía real, ¿no? Y nos damos cuenta de que esos recursos no existían y posiblemente no volverían a existir, ¿no? Empezamos a hacernos muchas preguntas de nuevo, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacemos, estando en No Barris, es para qué habíamos venido aquí. Y este para qué habíamos venido aquí tenía que ver, pues, con esa idea, ¿no?, de generar una dinámica de relación en el territorio que nos permitiera ser útiles y tener un impacto en esa realidad, ¿no? Un impacto en una realidad que si ya vivíamos en una sociedad desigual, ¿no?, o en una ciudad desigual en el año 2005, pues en el 2011 es mucho más desigual. Es decir, después os enseñaré algunos datos, pero los niveles de renta caen de manera alarmante lo que serían, ¿no?, los barrios de clase trabajadora de la ciudad, ¿no? El empleo se dispara en esos barrios. Y el punto de partida, ¿no?, o diríamos esto que se le llama capital social para hacer frente a ese nuevo contexto, pues es muy desigual también en la ciudad, ¿no? Nos encontramos en barrios, que después os puedo enseñar alguna imagen, ¿no?, o así un mapa, ¿no?, para ponerlo en contexto, donde tal vez encontramos que hay un 5% de universitarios, o entre un 3 y un 5% de universitarios, y barrios en la ciudad donde hay un 60% de universitarios, que no es poco, es decir, que esa es la realidad que nos encontramos, ¿no? Entonces, ahí donde nos dijimos, vamos a retomar un poco esta misión o esta visión que teníamos de que ser útiles, ¿no?, y empezar a trabajar de manera distinta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que hacemos fue intentar tener presencia en el espacio, en el territorio, de una manera distinta. Asumir que no íbamos a enseñar a nada a nadie, sino que asumir de que el principio básico con el que nos empezamos a regir fue el principio de vecindad, ¿no?, de cualquier relación de vecinos, que es tú me prestas la sal, necesito azúcar, pues tengo un espacio, hacemos una actividad, estáis organizando un debate, la asociación, nos podemos echar un cable, ¿no? Esta idea más de compartir recursos, inquietudes, sin una aspiración concreta de entrada a hacer nada, pero sí planteándonos que la puesta en marcha de las escuelas suponía y necesidad de una estrategia relacional, es decir, lo que pasara allá no iba a pasar porque éramos la universidad, sino porque éramos capaces de relacionarnos de manera distinta con el territorio. Pues a partir de ahí empezamos a trabajar, a experimentar, y surgen diferentes, bueno, diferentes iniciativas, que os haré así como algún pequeño apunte, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, de cosas que empiezan a ocurrir, ¿no? Sería esta idea, por ejemplo, de Starter. Starter fue, parte en el año 2011-2012, en plena crisis, de la inquietud de colectivos del barrio y de fuera del barrio de intentar emprender colectivamente, ¿no? Es decir, aquí había una reflexión que el compañero de antes me hacía, me parecía interesante, que era esta idea de solos no podemos, ¿no? Bueno, pues aquí, yo creo que aquí se combina una lógica que tiene que ver con el solos no podemos y con el solos no queremos, ¿no? Porque nos encontramos que hay un sector, ¿no?, o ciertos colectivos de la ciudad y del territorio que se plantean que existen necesidades, ¿no?, a las cuales hay que dar respuesta, pero que dar respuesta a esas necesidades, ellos tienen la inquietud o el interés de hacerlo de una manera distinta, bajo un marco de relaciones económicas que planteen cosas distintas a las que, en teoría, ¿no?, a ellos les resuena que, ¿no?, que incluso algunos de ellos, teniendo trayectoria más, ¿no?, más académica o teniendo estudios en economía, pues no les hacen sentir cómodos, ¿no?, que son esta lógica más de la competitividad, bueno, ¿no?, sobre todo esta, ¿no?, esta lógica de la competitividad y del proyecto emprendedor como una iniciativa exclusivamente individual, ¿no?, donde hay alguien que tiene una gran idea y es capaz de movilizar recursos para poner en marcha cosas, ¿no?, que en teoría han de dar una respuesta a una necesidad social, pero que realmente lo que buscan en muchas ocasiones es dar respuesta, ¿no?, a una necesidad muy individual, ¿no?, es decir, cómo yo tengo acceso a recursos a partir de generar esa actividad. Entonces aquí se hace una lectura, ¿no?, un poco diferente y en esa reflexión empiezan a aparecer como diferentes también actores, ¿no?, unos que tienen que ver con la economía social y solidaria, que en aquel momento, en el año 2011, 2012, digamos que yo creo que es un proceso, ¿no?, que en la ciudad empieza a haber cierto proceso de consolidación de una red de trabajo, ¿no?, en el momento con muy pocos objetivos, muy concretos, ¿no?, pero que sí que existe, ¿no?, con alguna identidad detrás de lo que sea la charla de economía social y solidaria aquí en Cataluña y en la ciudad. confluyen también, ¿no?, en esa reflexión movimientos sociales que están intentando dar respuestas a necesidades que no se abordan desde la dimensión que entendemos, ¿no?, de la economía, pero sí que plantean la necesidad de tener estrategias de cooperación y trabajo colectivo, como podría ser la plataforma afectada por la hipoteca, es decir, que se dan iniciativas comunitarias que están planteando nuevos retos en la ciudad. Aquí, en la ciudad de Barcelona, se da un proceso muy interesante para mí en que a finales de los 90 hay una apuesta, ¿no?, en una política pública, que son los planes de desarrollo comunitario, que plantean hacer un diagnóstico sobre cuál es la realidad de los barrios con la intención de dar respuestas a lo que estaba ocurriendo en esos barrios, ¿no? Entonces, yo creo que entre el año 2007, no, 97, 98, que empiezan estas iniciativas, y el año 2005, se da un proceso en el que se aprende a cooperar entre servicios públicos y entre vecinos, ¿no?, pero se da un proceso en el que se aborda poco la dimensión del conflicto que implica abordar determinadas necesidades, ¿no? Y este, por ejemplo, sería el ejemplo de la vivienda, ¿no? Es decir, que los planes de desarrollo comunitario acaban trabajando proyectos muy interesantes a nivel de generar nuevas relaciones entre la gente mayor que vive, ¿no?, en un barrio, proyectos de soporte mutuo, ¿no?, incluso algún proyecto de formación ocupacional, etcétera, pero proyectos que tienen una clara dimensión, ¿no?, de conflicto, que es conflicto por los recursos, ¿no?, o conflicto en relación a las reglas del juego que determinan el acceso a un determinado bien, como es el de la vivienda, pues no se aborda en aquel momento. Entonces, nosotros en aquel momento, ¿no?, como movimientos sociales, ¿no?, se entra en diálogo con colectivos que habían trabajado desde la cooperación internacional, lo que hacemos es debatir, intentar pensar qué podemos aprender, ¿no?, qué lectura de contexto podemos hacer en aquel momento y qué estrategias nos pueden ser útiles, ¿no?, para abordar, ¿no?, el reto que plantea el momento que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, en ese proceso de trabajo, por ejemplo, es una de las primeras iniciativas, así, de formación que se montan desde la escuela de LIGOP como proyecto propio, pero que no nos gusta decir que es un proyecto propio como tal porque, de hecho, es el fruto del trabajo de colaboración entre mucha gente muy diferente, ¿no? Entonces, con esta idea, ¿no?, de cómo emprender colectivamente, eso que os decía, dar respuestas a esas necesidades, el conocimiento práctico, ¿no?, de actores del territorio se pone en juego, ¿no?, y nos intenta hacer pensar y repensar de qué manera aprendemos y qué conocimiento nos puede ser útil para emprender de forma colectiva. Un ejemplo muy concreto, ¿no? Después os explicaré, por ejemplo, cómo funciona el Starter, ¿no?, pero un aprendizaje que se plantea es la potencia que tiene, ¿no?, el aprendizaje entre iguales y la potencia que tienen, por ejemplo, iniciativas de asesoramiento colectivo. La metodología Starter trabaja mucho en esta lógica, ¿no?, rompe bastante esta, ¿no?, quiebra bastante esta, ¿no?, este modelo, ¿no?, de quien educa, ¿no?, y quien recibe, ¿no?, quien es profesor y quien es alumno, y lo que plantea es generar espacios de intercambio más horizontal donde se plantea que todo el mundo tiene algo que aportar a la colectividad. Es decir, incluso, ya veréis, cuando os explique un poquito así más en detalle, Starter plantea el aprendizaje desde una mirada, ¿no?, de aprendizaje colectivo en la lógica de comunidad, donde todo el mundo, me gustaba esta idea que hablabas de interdependencia, ¿no?, donde todo el mundo para que aquello funcione, ¿no?, tiene que tener presente que somos interdependientes en aquel espacio y que todo el mundo tiene algo que aportar en aquel espacio, ¿no?, para construir conocimiento colectivo. Esa sería una dimensión. Otra dimensión, bueno, no entrarán en el Starter, es decir, por ejemplo, ¿no?, entonces, esa es una de las iniciativas que se ponen en marcha y que se organiza con esa voluntad de emprender colectivamente. ¿Qué retos nos plantea la gente que está trabajando, ¿no?, o que intenta emprender de forma colectiva, ¿no? Entonces, ellos nos plantean organizar el conocimiento o el saber de una manera diferente. Ellos nos vienen a decir un elemento de fracaso, ¿no?, en experiencias, ¿no?, de impulsos y más colectivo es una dimensión la que no se nos habla, ¿no?, en las escuelas de economía, pero que tiene que ver con el aprender a trabajar colectivamente, que son, ¿no?, cuáles son las relaciones de poder internas y cómo gestionamos, somos capaces de gestionar los conflictos. Entonces, yo recuerdo que en este debate, tal y como lo iba trabajando, cuando se iba trabajando, de hecho, es interesante, por ejemplo, la persona que impulsa Starter es una persona que era economista, pero que nunca había ejercido economista, pero el interés de que él dinamizara todo ese proceso era porque él venía de un movimiento de ocupación que se estaba dando en la ciudad. Es decir, él venía de Can Masdeu, una casa ocupada que existe aquí en la ciudad de Barcelona, y donde ellos, después de una experiencia de diez años, habían tenido que aprender a cómo cooperar y colaborar y gestionar toda esta dimensión, ¿no?, colectiva de la convivencia y de la relación entre el dentro y fuera del proyecto. Pues, ¿no?, el perfil dinamizador, por ejemplo, de la iniciativa Starter fue un perfil muy concreto que hoy trabaja en la... no diré quién es, pero que está dentro, ¿no?, de la institución, y tiene que ver con temas de diseño de políticas económicas, ¿no? Esto que os decía, ¿no? esta dimensión invisible, ¿no?, cómo aprender a gestionar los conflictos, ¿no? Se plantea que hay una dimensión, ¿no?, de decir, vale, esto está muy bien, ¿no?, pero lo que hemos aprendido es que las ideas no nos sostienen todo y esta era una reflexión que también hacían, ¿no?, las iniciativas comunitarias y los movimientos sociales, ¿no? Tenemos que ser capaces de organizar los recursos que tenemos en base a los objetivos que nos planteamos como, ¿no?, organizativamente, entonces aquí se plantea un elemento que es central y que es indisociable del primero, de hecho, son como cuatro esferas interdependientes, que es esta idea de cómo gestionamos los recursos y cómo organizamos esos recursos en base a nuestros objetivos como organización, ¿no? Entonces, por una parte nos encontramos la gestión del conflicto, ¿no?, y de las relaciones y las relaciones de poder, la parte, ¿no?, de cómo hacemos tangible, ¿no?, el, ¿no?, cómo ordenamos los recursos para viabilizar nuestra iniciativa. Hay una dimensión que es clave y que nos lo plantean también los movimientos y las experiencias comunitarias, que es, no es solo, ¿no?, es decir, el éxito, el fracaso del proyecto, cuando hablamos del proyecto no hablábamos solo de dar respuesta a necesidades de la lógica económica, sino hablábamos de un proyecto que podía ser impulsar colectivamente una campaña de sensibilización, ¿no?, o poder impulsar una iniciativa comunitaria donde no hubiera intercambio monetario. Esa era la lógica más de emprender colectivamente, no había una idea de retribución económica o intercambio monetario, ¿no?, en la iniciativa. ¿Qué nos plantean? No solo la iniciativa puede ser pondente, si sabemos gestionar los conflictos, puede ser pondente, si sabemos organizar los recursos, pero tenemos que saber explicar lo que hacemos y a qué valores responde y qué sentido tiene. Entonces, por ejemplo, se empieza a pensar que hay una dimensión que es una dimensión más visible, que es la que necesita, ¿no?, de... la que necesita y es interdependiente de las otras dos esferas. Es decir, un proyecto no solo será bueno porque organicemos bien y responde a los objetivos, sino si estamos planteando una estrategia de transformación social, supone ser capaces de llegar a gente que no piensa igual que nosotros o no ha tenido la oportunidad de pensar y ponerse en contexto para pensar igual que nosotros y hemos de saber comunicar eso desde las lógicas que nos plantean asumir de que vivimos en una sociedad diversa, compleja y donde lo que estamos planteando es un proceso a contracorriente que entra, ¿no?, en tensión con muchos valores que son hegemónicos en el día a día, ¿no?, que son esos de la competitividad, ¿no?, de la acumulación de riqueza, etcétera. Esfera invisible, esfera tangible, esfera... invisible, visible, ¿no?, tangible, invisible, visible y pensable, ¿no? Es decir, aquí necesitamos también pensar, ¿no?, cómo, ¿no?, construimos esta lógica de impulso del proyecto en una lógica de proceso que implique, ¿no?, cambios, ¿no?, en el corto y en el medio plazo, a nivel organizativo, que nos permita plantear que el alcanzar nuestros objetivos no es un cero a cien que pasa de un día para otro, sino que esto nos requerirá un tiempo, ¿no?, y que nosotros organizativamente también tendremos que evolucionar, ¿no?, y tendremos que pensar cómo trabajamos todo esto. Esta iniciativa se desarrolló en la escuela de Ligop durante cuatro años, hoy ya nos hace más en la escuela de Ligop, para nosotros que no se haga la escuela de Ligop es un éxito porque hay algunas experiencias, ¿no?, que por ejemplo ahora está planteando Barcelona Activa, ¿no?, en la formación para mujeres en la ciudad que responden bastante a lógicas de cosas que habíamos trabajado en este espacio. Entonces, la idea de la escuela de Ligop no era ni es generar algo que nos genere una actividad en sí mismo, ¿no?, para lo eterno, ¿no?, y ser los mejores en hacer algo, sino tener la posibilidad de experimentar en cosas que sean útiles, que sean aplicadas, y una vez esto arranca y tira, pues, bueno, que lo haga otro. Lo que nos interesa es poder incidir, ¿no?, en las políticas públicas, ¿no?, y en la vida cotidiana de las personas para que pasen cosas que, aunque no las hagamos nosotros, sean viables, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Para mí es interesante también plantear cómo en el diseño de este propio proceso de formación los potenciales participantes nos ponen en cuestión el modelo formativo tradicional con el que habíamos estado trabajando, que era yo, persona individual, tengo una inquietud, me quiero formar, me inscribo en un lugar, me dan una formación, tengo un reconocimiento, una titulación, y en teoría esto será lo que me permita impulsar mi iniciativa. Entonces, esto nos lo ponen en crisis desde el primer día y nos dicen si yo estoy intentando emprender un proyecto de forma colectiva, ¿por qué tengo que ir yo solo a formarme? No se podría formar el colectivo, ¿no? Esas son preguntas que nos empiezan a hacer, ¿no? Es decir, el itinerario, todos tenemos que saber, ¿no? Y se plantean cuestiones interesantes, todos tenemos que saber de todo, todos tenemos que saber gestionar los conflictos, todos tenemos que saber llevar la gestión económica, todos tenemos que saber comunicar, bueno, en ese debate y en esa reflexión ellos nos plantean, hay cosas que son básicas, ¿no? Que vemos que será la clave del éxito el fracaso de este proceso, es decir, hay elementos más relacionales, ¿no? Y de aprender a cooperar que son claves y que tal vez todo el mundo tenga que saber, pero dentro de esa lógica más de interdependencia, ¿no? En un proyecto colectivo, yo no tengo por qué saber de todo, pero tiene que haber gente que sepa, ¿no? Y que seamos capaces de construir colectivamente, ¿no? Y alimentarnos de ese conocimiento, ¿no? Y entonces aquí se construye un itinerario que plantea el acceso individual como alguien que yo no tengo un proyecto y no sé dónde, no sé con quién, no estoy a gusto con mi trabajo, no estoy a gusto con lo que hago, no estoy a gusto con lo que pasa, o estoy a gusto pero quiero hacer cosas distintas y no he encontrado con quién hacerlo, ¿no? Y yo individualmente voy al starter o un colectivo que tiene una idea, ¿no? Y tiene una voluntad de transformación con un objetivo muy concreto que se aproxima al starter, ¿no? Interesante aquí, ¿no? Esta idea de hacer confluir en el mismo espacio gente que viene de proyectos y gente que no viene de proyectos, gente que tiene un perfil formativo que tal vez es universitario, gente que igual, ¿no? Es una persona que, no sé, para que os hagáis una idea, perfiles que han pasado por estar, desde algún miembro de Allen Cobb que es la cooperativa de recolectores de chatarra, que hay, bueno, chatarra, sí, de ferralla, ¿no? Que hay aquí en la ciudad, era un colectivo subsahariano que no tenía indocumentado que montó una cooperativa aquí, ¿no? En la logía más de la economía social y solidaria, a personas que acabaron montando la cooperativa de eso en conexión, De telefonía, es decir, que gente muy distinta que confluía en un mismo espacio, que no quiere decir que hayan hecho lo que han hecho porque pasaron por allí, pero sí que la lógica era esta diversidad nos da riqueza porque nos hacen ver la realidad de una manera distinta, de una manera más compleja y nos hacen hacernos preguntas que tal vez si no hiciéramos interactuar gente diferente no nos haríamos esas preguntas, ¿no? Intererario individual, intererario colectivo. Contribución al grupo, ¿no? Esta idea de, bueno, generación del espacio contribuciones. La propia formación, cuando las personas se inscribían en el starter o el colectivo se inscribía, tú no solo pagabas la matrícula sino que asumías un compromiso con la comunidad de aprendizaje con el cual tú tenías que aportar algo a la colectividad. Y aquí habían fórmulas miles, ¿eh? Fórmulas miles en el sentido de que un ingeniero, ¿no? Una persona que había sido ingeniera durante muchos años, que era un experto, ¿no? En hojas de cálculo enseñaba, ¿no? Cómo sacarle el máximo provecho, ¿no? A un programa de hojas de cálculo o había alguien que te enseñaba cómo hacer conserva con la fruta que tienes, que se te está deteriorando, ¿no? En casa, tal, o cómo hacer, ¿no? Un postre, no sé qué, es decir, que la lógica era todo el conocimiento es útil, todo el mundo tiene un saber, ¿no? Que podemos reconocer, el conocerse y reconocerse da valor y cohesiona también, cohesiona la colectividad, nos ayuda a construir el proyecto colectivo. Entonces, se genera este espacio que se decía de contribuciones. Espacios interesantes, diríamos nosotros, el esquema, diríamos, lo que pretendíamos y pretendemos, que después os enseñaré, a ver si soy capaz de enseñaros el esquema este, ¿no? Pero lo que pretendíamos y pretendíamos, ¿no? Era que el conocimiento pivotara, ¿no? O intentara plantear, a ver, la pregunta que con ellos, que con los colectivos nos hacíamos era qué nos ayuda o qué nos ha ayudado a aprender, ¿no? Y aquí al final acabamos llegando a principios muy básicos de la educación popular que veíamos que tenían como mucho sentido y eran muy potentes, ¿no? Y entonces, en un principio básico de la educación popular dice, ¿no? Si me lo explican lo olvido, si lo veo lo recuerdo, pero si lo hago lo vivo lo aprendo, Entonces, el objetivo era generar entornos de aprendizaje que nos llevaran a tener una vivencia significativa o que nos llevaran a poner en práctica algo que nos hicieran aprender lo que queríamos impulsar, ¿no? Ahí planteamos ese espacio más de reflexión colectiva que le decíamos espacio a remangarse, no sé si es catalán o castellano a remangarse, pero a remangarse, ¿no? Es decir, como poner las manos en la harina un poco, que la idea era no invitar a experiencias de éxito para discutir sobre ellas, sino que los propios alumnos, ¿no? Los propios colectivos pusieran a debate su propio proyecto con la idea de estriparlo, es decir, ¿no? Problematizar, ¿no? Yo creo que la idea de problematizar es como un principio básico, ¿no? Que estaba en el starter, problematizar con el proyecto o invitar a gente de fuera que a veces podíamos aprender mucho más de los errores y los fracasos, ¿no? Que de los propios éxitos de los proyectos, ¿no? Y aquí habíamos traído y tenemos mucha amistad con gente que ha traído experiencias dramáticas que no han funcionado, pero realmente para nosotros han sido como un gran impacto, ¿no? De, hostia, vamos bien, ¿no? Porque ahí se reafirmaban que a principios que planteábamos en la formación como la gestión del conflicto, ¿no? La definición de las responsabilidades, la organización, cómo gestionamos los recursos, la gestión de los recursos tiene que ver también después con cosas que tienen que ver con el ámbito económico, ¿no? La deuda, el crédito, tal. Por ejemplo, un ejemplo súper significativo que pasó por Starter y que es algo con quien tenemos mucha amistad hoy día, es una cooperativa, pongo el ejemplo porque nos ayuda, ¿eh? A pensar y a trasladar eso, ¿no? Una cooperativa que se generó aquí en Barcelona que era DemoD, que tenía un grupo de rock y dos bares en el barrio de Gracia. Entonces, ellos colectivizaban, en la cooperativa lo que hacía era colectivizar los beneficios del grupo de rock y colectivizar los beneficios de dos bares, que uno de los bares era un bar librería, ¿no? Construyeron de manera colectiva gente que venía más del ámbito cultural, ¿no? Y alguna persona más del ámbito social. ¿Qué ocurrió con esa cooperativa, no? Que era como una experiencia para discutir, ¿no? Sobre la que problematizar y miembros de la cooperativa vinieron a ponerla en crisis, ¿no? Es decir, nosotros imaginábamos, ¿no? Que el entorno social económico iba a responder a una lógica y nos hizo entrar en la lógica de la que intentábamos huir. Es decir, nosotros planteábamos como nuestra iniciativa económica dar respuesta a una inquietud personal y colectiva que tenía que ver con la cultura, ¿no? Y que eso aparte nos hiciera ganarnos la vida, ¿no? Hasta ahí bien. Pero para hacer eso entramos en las reglas del juego que nos planteaba algo de lo que estábamos intentando oír, ¿no? Que era la propia mercantilización, ¿no? De la cultura, ¿no? Y de la actividad económica alrededor del ocio. ¿Qué hicimos nosotros? Pedimos un supercrédito para comprar dos bares en Gracia justo en el momento antes que estalló la burbuja. El proyecto funcionó muy bien durante dos meses. Cuando estalla la burbuja que nos encontramos que un colectivo de personas con un inquietud cultural brutal tenían un supercrédito de un crédito de, ¿no? Diríamos, de dimensiones variables o de tipologías variables. Cosas que nos explicaban. Tipo, nosotros teníamos una deuda inmensa como tienen muchos bares con una empresa proveedora de cerveza muy importante que hay aquí en el área metropolitana porque aquí lo que hacen es que te dan dinero para que les compres a crédito cerveza durante cinco años. Entonces, llegaba un momento que tú no podías vender una cerveza por menos de dos euros y medio porque nosotros teníamos un crédito que devolver a esa empresa, ¿no? Y aparte teníamos habíamos pagado una licencia para tener un permiso de actividad de ocio en el barrio de Gracia que eran como algo así como 90.000 euros, ¿no? Todo lo habíamos hecho desde la lógica de la economía solidaria y tal, ¿vale? El COP57 nos ayudó, no sé qué, había un proyecto cultural detrás y tal, pero habíamos entrado en la lógica que nosotros habíamos intentado huir cuando montábamos el proyecto, ¿no? La mercantilización de la cultura, ¿no? Y aquí ocurren muchas cosas, ¿no? De que como colectivamente se tiende a buscar fórmulas de subsistencia de que es que cuando eso quiebra diferentes personas se van, ¿no? A trabajar al mercado formal y cada uno dice, oye, pues yo soy traductor, pues voy a traducir libros que era lo que yo hacía, ¿no? Y lo que yo gano lo colectivizo. Yo soy tal, yo soy cual, pero como eso, ¿no? No estaba claro desde el principio y acaba generando un conflicto interno que de un grupo de cinco o seis personas se acaban quedando dos intentando abrir dos bares todos los días, ¿no? En Gracia hasta que, bueno, el proyecto es insostenible, ¿no? Y, bueno, y tiene muchas dificultades para dar respuesta, ¿no? A la gente que se había comprometido con el proyecto, como era el COP57 o eran finanzas éticas, ¿no? Que estaban dándose por el proyecto. Bueno, ese sería uno de los ejemplos que se planteaba ahí. La idea era esa, ¿no? La idea era aprender del éxito, pero aprender también de los fracasos, Y poder discutir con la persona en primera persona, ¿no? De qué hemos aprendido de todo esto. Para nosotros una pregunta clave es, vale, de todo este proceso, ¿qué podemos decir que hemos aprendido? Tal vez no somos capaces de estar en una gran fórmula, ¿no? Ni economic, tal, pero sí que, ¿no? Identificar qué elementos son clave a la hora de tener presentes de emprender de forma colectiva, ¿no? Más cosas que se han trabajado desde la escuela, ¿no? Esta es la primera idea. No sé cómo voy de tiempo, porque estoy... Es 15 o 20 minutos. Vale. Un elemento que vemos clave, ¿no? En el proceso formativo es, por ejemplo, plantearnos en esta idea de problematización poder aprender a partir de experiencias concretas, ¿no? Entonces, en este ámbito era interesante porque se ponía en la discusión, ¿no? O la propia experiencia colectiva de impulso de una iniciativa, pero esta lógica la intentamos trasladar a otros modelos formativos que tenemos en la escuela. Por ejemplo, en la escuela tenemos un máster en políticas sociales y acción comunitaria. La lógica era, bueno, cómo somos capaces de hacer vivenciar, ¿no? O acercarnos lo máximo a la vivencia para generar aprendizaje y reflexión, ¿no? Entonces, nosotros introducimos en el máster lo que era la metodología de estudios de caso. De estudios de caso en el territorio. Entonces, replanteamos el formato clásico de la clase en el aula y planteamos a los alumnos que entre septiembre y diciembre tienen clases magistrales en el aula, pero a partir del mes de enero se van a un territorio donde van a discutir con los actores del territorio problemas que tienen que ver con problemas urbanos, ¿no? Con los cuales se intentan incidir desde las políticas sociales y desde las políticas urbanas. Entonces, por ejemplo, cosas que se trabajan desde el máster es, nos vamos a Lérida, al casco antiguo, ¿qué está suponiendo para la población del territorio todo un proceso de modernización del casco antiguo en el cual, ¿no? Llegan empresas, se gentrifican, se remodelan edificios, ¿qué impacto tiene esto para los servicios sociales? ¿Cómo afecta eso, ¿no? La recogida de la fruta y las personas que vienen, ¿no? Los temporeros que vienen a la ciudad, es decir, ¿cómo abordamos esta idea, ¿no? De no trabajamos por temas sino intentamos trabajar por problemas, ¿no? Es decir, pensar el problema como un eje o como un espacio de construcción de una visión compleja que necesita de una respuesta compleja donde hay diferentes actores y hay diferentes relaciones de poder y diferentes responsabilidades en dar respuesta a esa iniciativa, ¿no? Pues lo que se intenta trabajar en el máster de acción comunitaria son cosas similares a lo que estáis planteando, es decir, que a los alumnos se los organiza por equipos, ¿no? Intentan abordar este trabajo de casos a lo largo de diferentes etapas, ¿no? En seis meses en los cuales no tienen clase en el aula sino que tienen clase diríamos en el territorio con los actores del territorio, ¿no? Pues el grado de dinamización agroecológica también surge de esta idea desde la Escuela de Ligop se nos hace una propuesta de acoger unas jornadas sobre metodologías de dinamización agroecológica donde hay gente, ¿no? Que viene más del movimiento de ocupación, de crecimiento, bueno, gente muy diversa y se acaba planteando un modelo similar en el cual hay por una parte aquí, aunque no son muy tecnológicos, aquí la tecnología la hemos intentado poner al servicio de que sea útil y por lo menos democratice el acceso a determinado conocimiento. Te explico el porqué. Porque tanto, por ejemplo, en el Máster de Políticas Sociales como el de dinamización agroecológica hay las primeras etapas que son de clases magistrales se plantea también que hayan alumnos que aunque no viven en la proximidad de la ciudad puedan participar online en el curso. Todos ellos interactúan en las clases a través de streaming. Es una tecnología como muy rutinaria y no podemos hablar de nuevas tecnologías porque esto ya hace 20 años que se habla, pero realmente a nosotros sí que nos ha permitido poner en juego sobre todo gente que tiene mucho interés en las políticas sociales o que es un intervento o trabaja en temas de intervención social en América Latina y que viene exclusivamente al proceso de trabajo de casos en el territorio y el primer semestre intenta aprender desde fuera. Entonces, le reduce los costes y facilita la accesibilidad para muchas personas de fuera. Esta sería la idea un poco de cómo se plantea la escuela. ¿Qué cosas nos han hecho también repensarnos también en el contexto y en el territorio? Es decir, esto que os decía de llegamos al territorio y nadie te necesita, hay un momento dado que se empiezan a generar oportunidades que nos hacen plantearnos decir, bueno, esto ahora está claro que no lo paga nadie pero esto es clave y estratégico hacerlo y hay cosas que nos tiramos un poco a la piscina. Pongo un ejemplo muy concreto también. En el año 2012 desde el ICOV un compañero que, bueno, Ismael Blanco que ha trabajado muchos temas de segregación urbana y desigualdad impulsan una iniciativa que se llama Barris y crisis. Barris y crisis era un estudio en el área metropolitana que planteaba cómo este proceso de la llamada crisis estaba afectando en los territorios y cómo estaba generando procesos de segregación urbana. Es decir, segregación urbana entendida como que los que tenían más, los que tienen más recursos y los que tienen menos recursos acaban concentrándose en determinados espacios de la ciudad, se aíslan del resto. Unos por decisión personal porque yo como tengo más recursos decido dónde quiero estar y yo me junto con mis iguales y me aíslo de ellos y otros porque el único sitio donde me queda ir es donde la vivienda es más barata, donde los servicios son peores, donde la comunicación es peor y acaba concentrando población de poca renta en determinados territorios. En esa investigación se intentaba conocer también qué procesos de innovación social se estaban dando en los territorios. Muy interesante pensamiento, porque aquí entramos ya en esta lógica que yo cuestiono trabajando incluso con movimientos sociales y movimientos comunitarios, que era que el principio por el que nos regíamos o el pensamiento mágico por el que nos regíamos era allá donde hay más necesidades la gente se organiza más y es más fuerte y es capaz de innovar más para dar respuesta a lo que les ocurre. La investigación Barrios y Crisis nos pone en cuestionamiento este principio totalmente. Lo que nos demuestra Barrios y Crisis es que se dan más iniciativas y más estrategias de cooperación para hacer frente a la adversidad en los territorios donde hay más capital en los lugares donde hay más capital social nivel cultural nivel asociativo etc. Es decir hay más capacidad de reacción en las situaciones de crisis o iniciativas que intentan afrontar la crisis en el distrito de Gracia en los años de la crisis que no en el distrito de Nuevo Barris donde hay más necesidades es en el distrito de Nuevo Barris pero donde hay más capacidades y donde pasan más cosas son en distritos más de clase media es decir que los más vulnerables los que están más hablando en plata los que están más jodidos lo tienen más difícil porque tú el necesitar oxígeno para respirar en el día a día y el no tener un capital asociativo cultural y tal te lo pone más difícil a la hora de emprender colectivamente o impulsar iniciativas. En ese contexto hacemos esta investigación una escuela de las que habíamos entrevistado nos llama y nos dice queremos que vengáis un día a explicar la investigación y tal y cual nos dicen a las once y media la escuela yo recuerdo con Ismael a las once y media llamar a la escuela y decir vamos a llamar pero esto con quién es con el clauso de profesores con los padres con quién queremos que esto lo expliquéis a los chavales de quinto y sexto curso no sé si tienen once y doce años queremos que expliquéis esta investigación a estos chavales bueno entonces el primer ejercicio era interesante porque cómo somos capaces de traducir una investigación en una mañana a un lenguaje de que unos chicos de once años lo entiendan eso es el primero y el segundo el segundo ejercicio es lo que vamos a explicar lo que vamos a explicar no es un libro no es una teoría no lo que vamos a intentar teorizar lo que vamos a intentar sistematizar es el conocimiento que tenemos o lo que está pasando donde tú vives con tu familia con tus amigos con tus recursos con tu entorno eso es lo que vamos a intentar explicar y queremos problematizar y discutir de ello con vosotros que lo vivís en el día a día es todo un reto también como te lo planteas entonces bueno recuerdo llegamos a la escuela intentamos hacer un poco un esquema de que era esto de la investigación social pues esto no es que vayamos con bata blanca sino que bueno intentamos dar voz a quien no tiene voz intentamos poner un foco en problemas intentamos tener una mirada compleja de diferentes visiones intentamos construir definir de qué hablamos en relación a un problema concreto eso se entiende pero llega un momento que bueno tenemos que explicar qué es esto de la segregación urbana y qué impacto tiene todo este cuento lo explico porque después nosotros ha de repensarnos qué papel tenemos que tener en el territorio y en ese barrio en concreto por ejemplo en la ciudad meridiana y estando allí intentamos construir tirar alguno de esos aprendizajes que teníamos que era esta lógica más de cómo poner en situación cómo tú proyectarte en una historia para intentar comprender qué es lo que está ocurriendo o hacerte problemas sobre lo que te ocurre y les contamos un cuento a los chicos de 11 años estando allí les explicamos imaginaros que vivimos en no imaginaros que había una vez una selva donde todos los animales vivían contentos y felices y había alimentos para todos era la felicidad máxima es que todo jugaban comían reían estaban en el río era genial pero llegó un día que empezó a hacer mucha calor y con esa calor que hacían los leones que eran los reyes de la selva cogieron unas piedras y las pusieron en el cauce del río ellos vivían en lo alto de un cerro arriba de una montaña y pusieron unas piedras entonces el río se convirtió en una balsa y el agua dejó de caer hacia la selva pero los leones estaban allí se estaban bañando estaban contentos pero cada vez hacía más calor y la selva se empezaba a secar entonces un pequeño colibrí subió hasta lo alto del cerro a hablar con los leones y les explico escuchad que nos dais cuenta de que esto no podéis hacerlo así que ahí abajo nos estamos ahogando que hace mucha calor que va a haber no puede pasar algo las plantas se están secando no hay alimento no no tú bañate aquí un poquito aquí no hay ningún problema si está fenomenal mira que fresquito se está bañate un poquito y luego te vas si quieres y tal no hay ningún problema el colibrí insiste los leones no le hacen caso y entonces él solo intenta coger agua con su pico intenta regar las plantas de la selva y va con su pequeño pico intentando regar las plantas de la selva realmente no con mucho éxito es muy pequeño la selva es muy grande las plantas se secan y los animales le van a decir pero por qué haces esto si no tiene ningún sentido si no vas a conseguir nada si esto no te va a llevar a ningún sitio déjalo estar o sea que un día hace tanta calor que estalla un incendio en la selva y esa selva empieza a arder cuando la selva está ardiendo el colibrí intenta enfrentarse a los leones de nuevo y no lo consigue pero hasta el final el resto de animales por vergüenza acompañan al colibrí se enfrentan a los leones quita las piedras del cauce del río lo que era la balsa vuelve a ser un río el agua baja se apaga se apaga el incendio y bueno como acaban los cuentos bonitos rebrota la vida surgen las flores los alimentos y todo vuelve a la normalidad dicho esto le decimos a los chicos ahora imaginaros que a esto que hemos explicado la selva estos son nuestros barrios y nuestras ciudades y ahora imaginaros que esto que le decimos sequía es esto que se llama que dicen por la televisión que le llaman crisis ¿quiénes serían los leones y quiénes serían los colibrís? aquí es aquí es realmente donde empieza la historia por el primer chico que levanta eso se me pone los pelos de punta es decir que el primer chico que levanta la mano dice ¿qué esperan de nuestros padres si no pueden pagar la hipoteca? si no pagan es porque no tienen trabajo el segundo dice ¿por qué viene la policía a echarnos de nuestras casas? si nuestros padres no pagan es porque no pueden porque no tienen trabajo el tercero nos dicen los bancos ya ganaron mucho dinero el día que nuestros padres firmaron en el banco empieza a salir todo es decir ¿cómo? esa visión de la ciudad desde esa propia vivencia a través de una metáfora los chicos nos empiezan a decir ¿qué ocurre? ¿quiénes son los leones? aquí ya salieron muchas cosas porque me han dicho que el que era presidente de aquí se había llevado el dinero a otro país porque no sé cuánto empieza a salir todo es decir que un análisis complejo de la realidad sociopolítica del país del momento es decir algo muy interesante pero empieza a salir otra cosa interesante que es ¿quiénes son los colibrís? pues aquí hay gente que se junta las mañanas que vienen del juzgado y la policía que la gente se vaya de su casa y se pone en la puerta del edificio para que no los echen estos son los colibrís aquí en la escuela hay gente que sabe hacer cosas y nos las enseña gratis son como nuestros padrinos y colaboran con la escuela enseñándonos cosas en tal lugar en tal plaza tales días de la semana hay gente que va a intercambiar ropa en tal lugar hay un banco de alimentos que hace no sé qué la asociación de no sé qué hace no sé cuánto entonces fueron capaces de empezar a construir un mapa de qué estaba pasando en aquel momento en aquel lugar y aquí es donde nosotros nos planteamos cuál es nuestra función social para qué estábamos aquí y cuando salimos de aquel encuentro lo que nos dice la dirección de la escuela les ha interpelado de manera tan directa lo que habéis explicado bueno que ya lo habéis visto lo que ha pasado aquí hay que hacer algo hay que dar una vuelta hay que hacer algo con esto entonces bueno pensando y un poco intentando dar respuesta a esa inquietud de por qué estábamos aquí desde la escuela Ligo planteamos vamos a proponer a la escuela hacer una investigación acción participativa en el territorio en la cual gente que viene de la investigación pluridisciplinar alumnos que son del máster y aquí hay gente muy diversa que son sociólogos trabajadores sociales psicólogos algún economista lo decía antes Andrea hay pocos pero algún gente muy diversa van a entrar al aula van a formar a los chicos en algo que nosotros llamamos la investigación acción participativa que lo que intenta es construir hacer un análisis de esa realidad construir cuál es el problema pero con una intencionalidad muy clara que es dar voz a quien no tiene voz pero que esa reflexión conjunta nos ayude a organizarnos para dar respuesta a lo que está ocurriendo es decir intentar encontrar soluciones a esos problemas o preguntas que nos hacemos y así lo hicimos entonces ahí empezamos con un experimento que planteaba que nosotros cada 15 días entrábamos en el aula para trabajar con los chicos metodologías de investigación acción participativa donde abríamos debates aportábamos información etcétera que podían ayudar a esa reflexión y donde los chicos entre semana y semana que estábamos como estábamos 15 días iban al territorio y hacían trabajo de campo entonces discutían con los actores de su comunidad para intentar construir cuál era el problema ese fue el proceso que llevábamos a cabo y esa fue la reflexión que se abría en la escuela de cómo la escuela podía dar respuesta a lo que ocurría con las familias etcétera es algo que empezamos a hacer muy a pulmón digo yo porque era como iniciativa de la gente que trabajamos en el IGOP hoy sí que es un proyecto más consolidado en el territorio porque estamos intentando trabajar a partir de problemas que definen las escuelas y eso lo estamos trabajando en cuatro escuelas del distrito de Nuevo Barris actualmente y hemos trabajado cosas desde las relaciones de poder y el acoso dentro de la escuela donde conocer quién quién tiene fuerza quién acusa de quién y cómo los propios chicos en el proceso de reflexión llegan a la conclusión de que ellos también ejercen el poder sobre otros que son más débiles que ellos y repensar qué normas qué estrategias dentro de la escuela podría mejorar eso alguna investigación que presentamos aquí en el CCCB hace unos años sobre el conflicto en el espacio público donde el CCCB colaboró con nosotros y nos permitió hacer un trabajo más de territorio documental gráfico etcétera sobre la realidad del barrio de la ciudad meridiana hemos ido experimentando varias cosas cinco minutos solo decir para cerrar solo decir para nosotros el principio el punto de partida es este principio de desigualdad es decir este pensamiento mágico que nosotros se nos demonta con barrios y crisis de que los barrios que están más fastidiados son más fuertes son más capaces movimientos organizativos y tal es cierto que en Barcelona hay barrios o distritos donde sufren o padecen primera persona la desigualdad y hay capacidad organizativa y reivindicativa pero el conjunto de la población es población que es muy frágil es decir ojalá fuera muchísima más gente la que se organiza reivindica y lucha pero no es tanta gente entonces principio básico partimos de un contexto de desigualdades las desigualdades también se dan en los procesos de aprendizaje y cada persona con la que trabajamos y cada colectivo con el que trabajamos trae una mochila diferente esa mochila para unos es pues una mochila llena de piedras que le hace ir muy lento y para otros es una bombona de oxígeno que les da de correr mucho y hemos de entender que generar procesos potentes de transformación implica para nosotros poner interacción esta gente que parte más de la debilidad con gente que parte de esa fortaleza pero que a veces quien parte de la fortaleza también tiene mucho más que aportar a quien tiene un conocimiento más científico más sistematizado etcétera es decir que ese espacio interactivo de intercambio de plantearlo desigual como una riqueza es algo potente y plantear de que todo proceso de construcción colectiva de impulso de una iniciativa económica o de impulso de un proyecto cualquiera implica un proceso de toma de conciencia y de reformulación de las relaciones de poder entre ese grupo con el que estamos trabajando es algo como muy necesario eso lo aprendimos en el start y eso lo trabajamos en el día a día en procesos más de acción comunitaria o abrimos la reflexión en procesos que están impulsando en la ciudad que intentan impulsar por ejemplo iniciativas cooperativas con colectivos vulnerables como es esta iniciativa que os decía de Alenco que para mí es una pasada de que gente que no tiene papeles que consigue la regularización que monta una empresa o intentan tirar delante del día a día que piensan una estrategia colectiva para hacer frente a necesidades colectivas como es el tema del acceso a la vivienda personas que venían de asentamientos ilegales de ocupaciones en fábricas que intentan colectivizar el problema y encontrar una solución hacer todo eso es complejo pero dentro de esa complejidad tiene que haber una estrategia relacional que ayude a empoderar a los individuos aquí hay un nivel individual del empoderamiento que tiene que ver con la toma de conciencia y asumir capacidades y tú creerte que es posible que cambien las cosas es decir tenemos que ser generar contextos de aprendizajes donde la gente sea capaz de sentirse que ella puede ser un colibrí también no puede ser un sujeto pasivo sino ella puede ser un colibrí y eso hay una dimensión individual es clave que las personas comprendan que aunque yo pueda ser un colibrí solos no podemos pero solos no queremos porque nosotros estamos intentando construir un modelo de organización y de sociedad en la que no hay explotadores y explotados en la que no hay quien excluya a los demás sino que es un proceso estamos intentando pensar o imaginar una sociedad donde los recursos son accesibles se redistribuyen no hay desigualdades entonces no es que no solo no pueda sino es que solo no quiero porque yo quiero quiero problematizar discutir contigo construir contigo colectivamente hay unos valores ahí detrás teniendo en cuenta de que hay problemas que no son individuales sino que son problemas colectivos y necesitan respuestas colectivas y hay una tercera dimensión que para nosotros es clave también y yo pienso que quien se dedica a la macroeconomía o las grandes multinacionales la tienen muy presente aunque digan que no que trabajan desde el mercado capitalista mercado libre competencia no sé cómo describirlo pero que es muy real que aquí hay una responsabilidad pública detrás y que para que los débiles sean algo más fuertes no es un tema de de subsidiar pero sí de generar condiciones que permitan el acceso a los recursos y el acceso al conocimiento la igualdad de oportunidades tanto la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados que eso a veces nos hacemos un poco de trampa se dan mucha cuenta y hablamos todos de igualdad de oportunidades pero cuando tu mochila es de piedras la oportunidad te la dan igual pero que tú tengas el mismo resultado es algo como que queda muy lejos de la realidad y yo lo dejaría ahí esto lo puedo pasar aquí había puesto alguna imagen este es uno de los barrios donde se hizo esta investigación de barrios y crisis que es un barrio que está en la zona norte de la ciudad podríamos decir por ejemplo lo que hemos intentado a partir de estas iniciativas es poner en relación intentar problematizar con los actores el conocimiento que hemos ido sistematizando y un ejemplo muy claro que os pongo en estos barrios donde el desempleo es más alto donde la renta es más baja donde el nivel de estudios es más alto y donde en ocasiones existe la ilusión de poder ir algunas personas concretas tienen la ilusión de impulsar algo muy en espejo de cosas que se hacen en otro lugar para nosotros es muy importante discutir con ellas o poder pensar con ellas cuáles son las relaciones sociales en su territorio quién va a apoyar su iniciativa están solos o no están solos cómo construyen alianzas es decir que vamos que aquí es más difícil aquí es más difícil que aquí bastante más difícil como mínimo desde el acceso a los recursos desde el acceso al potencial que pueden tener las relaciones comunitarias es otra cosa de hecho la presentación que quería hacer era explicar una investigación pero cuando se estaba escuchando esta mañana de cómo ponéis muy el foco en cómo aprender he visto que era rico plantearlo así pero por ejemplo para que os hagáis una idea nosotros intentamos hacer intentar construir territorialmente ¿cuál era el contexto de potencial para poder impulsar iniciativas de economía solidaria nosotros aquí ponemos en relación varios parámetros ponemos en relación parámetros tipo renta del territorio nivel de estudios nivel de organización comunitaria o nivel de desempleo nivel de organización comunitaria nosotros nos remitemos a estructuras formales que tienen una trayectoria de más de 10 años que ha hecho que ha hecho organizarse en algunos territorios a la población en base a proyectos concretos entonces nosotros veíamos por ejemplo de que territorios tipo a ver busco alguno tipo esto ¿no? tipo roquetas que tienen un nivel de organización comunitaria como muy consolidado donde incluso el modelo de gestión de algunos equipamientos públicos responde a lógicas distintas de gestión donde no están en el el acceso a la gestión no es un acceso competitivo sino que es un acceso a partir de un modelo de gestión cívica comunitaria que le plantean que esas actores del territorio tengan posibilidades de acceso de manera no sé decirle privilegio no la voluntad es que las organizaciones comunitarias del territorio gestionen los equipamientos públicos y eso se ha consolidado a lo largo de los años como veis pues aquí hay un nivel alto de este modelo de gestión cívica hay un modelo alto en procesos de organización comunitaria donde se han trabajado población y servicios públicos sin embargo tenemos un nivel de renta muy bajo un nivel de estudios superiores bajo y un nivel de estudios medios también bajo si nos vamos a territorios tipo Sarriá el modelo es inverso si fijáis en el gráfico de la derecha aquí vemos que hay una renta alta un nivel de estudios altos y estudios medios elevado sin embargo estos modelos más de organización cotidiana desde la comunidad no se dan entonces aquí esto nos empezó a plantear esa reflexión de manera nosotros también le hemos puesto esta idea de interdependencia un poco de que hay lugares donde existe un potencial existe la necesidad de poner en marcha la iniciativa y hay lugares donde existe el potencial de generar un contexto donde la iniciativa sea viable nosotros no trabajamos con proyectos nosotros no hemos acompañado proyectos productivos desde el punto de vista de construir no se que de producir hacer algo material pero si por ejemplo proyectos TEPO de economía de los cuidados o de atención a las personas etc entonces que veíamos de que aquí hay dibujos que se complementan es decir que hay estructuras comunitarias que nos pueden ayudar a identificar personas con potencial para llevar a cabo la iniciativa y redes comunitarias que nos pueden vincular servicios públicos etc pero necesitamos construir un diagrama que plantee barrios que se complementen generar un servicio de atención a las personas en determinado territorio no es viable si la escala es el barrio pero es viable si la escala es la ciudad o es la línea amarilla del metro o la línea verde del metro la línea verde del metro es de manera más clara donde hay barrios de renta baja donde hay organización comunitaria alta y donde es posible trabajar y hay personas que estarían dispuestas a impulsar la iniciativa que están conectados directamente con barrios donde te dicen yo soy profesor de universidad yo quiero consumir con valores pero a mí no me digas ahora que yo monté una cooperativa que no sé qué ahora si tú me conectas con alguien que lo está haciendo aquí a mí a mi madre la voy a contratar por la cooperativa o yo consumiré de tal manera o de cual manera bueno nos da esta idea de cómo complementar esta lógica más territorial de necesidad y de ecosistema que podría acoger la iniciativa bueno en resumen que más colibrís y menos leones y que la idea sí sobre todo desde la escuela lo que nos hemos planteado es esta idea de poner a disposición el conocimiento y construir conocimiento para que sea útil yo creo que por ejemplo estas investigaciones que a veces es algo que tú podrías hacer un paper o publicar un libro que nadie se mira o de los tal pues nos ayuda mucho no, hay libros que se los mira la gente los que hacemos de la ciencia política nos los mira muy poca gente ni nosotros entonces te permite claro no, no, no entonces bueno te permite eso intentar entrar en diálogo o hacer preguntas en un contexto distinto para intentar dar respuesta a problemas concretos ¿sí? muchas gracias muchas gracias Gracias.